Una imagen en mi mente, un algo que recordar Tan hermosa y bella suerte, ver estrellas volar Una historia de una unión de un hilo que forjaba ese amor que le hizo crecer Se giran, se convergen y se rompen, se encuentran, se separan, se conocen Me despierto diferente y es que no recuerdo nada, es un sueño en mi mente, una historia pasada Grabada en los hilos, narrada por ti, cambiando todo de sitio, dibujos que van a mí Mitsuha, Itaki, el sake, querido ofrenda, normas que crearemos para que nadie se ofenda Avisamos mutuamente, cambios de forma perfecta, nos sube el desguardian que todo fácil lo conecta El deseo de ir a la ciudad, el deseo de saber toda la verdad El deseo de sentir, de reír, de llorar, el deseo de cambiar, de aprender y disfrutar Si es que debemos de regresar de ese inframundo hay que dejar Lo más importante y delante para poder volverlo a intentar Cambios inoportunos, cambiamos las acciones, sentimos como uno, ese conjunto de emociones Yo solo busco y no sé quién estaba junto a ti De un futuro al pasado, de un presente acontecido, conocemos ese lado que nos una a lo que ha sido Yo solo busco el nombre que estaba junto a mí De repente no hay acción, una normal condición La luz de aquella noche da el broche a un vacío en su corazón Pues irá a ver a ese sitio decidido y convencido, buscará y explorará pistas de lo que haya sido Destruido sea ya, tras los años del cometa que noticia se detalla Quizá estaba soñando que era lo que buscaba, mi lazo me amuleto que siempre me acompañaba Los hilos del tiempo recuerdo que hacía, la mitad de ella en la cueva aquel día Su historia en mi vida cambiaré lo que vi, aunque la necesito en el plan que escribí Y así, ahí llegamos, tan cercanos y distantes en el punto donde estamos El deseo de obtener felicidad, el deseo de verte ya de verdad El deseo de sentir, de reír, de llorar, el deseo de cambiar, de aprender y disfrutar Si es que tenemos que continuar, cambiar ese pasado y no olvidar Lo más importante, el instante, que estuve contigo en ese lugar Los inoportunos, cambiamos las acciones, sentimos como uno ese conjunto de emociones Yo solo busco y no sé, quién estaba junto a ti Del futuro al pasado, de un presente acontecido, conocemos ese lado que nos une a lo que ha sido Yo solo busco el nombre, que estaba junto a mí Un reencuentro que en un cuento se conectan ambas palmas Reteniendo ese momento en la montaña sus dos almas Ahora mismo proclamo, las lágrimas derramo Y es que más que un aclamo Te amo y lo escribo para que no olvides Salva tu pasado, tú misma decides Buscarás, no te lo impides Hay algo que te divide Más cerca, más lejos, está lo que fuimos Y es que como hilos también nos unimos Solo espera que aunque fino, el mismo punta el destino Cambios que se producen en dos caminos diferentes Sentimientos ves florar y ven conexiones tan potentes Y si alguna vez lo sientes y es algo que en verdad te asombre Tan solo ten el valor de decirme cuál es tu nombre Y si alguna vez lo sientes Gracias por ver el video.